I already know my sister Almacero estimuló la imaginación de sus admiradores tras compartir una instantánea en la que luce su espectacular figura en un diminuto bikini, mientras que Janet García recibió algunas críticas por presuntamente presumir sus implantes. Este miércoles Janet García deleitó a sus admiradores con una instantánea en la que muestra su monumental retaguardia en una atrevidísima tanga y además, aprovechó el post para comparar su actual apariencia con cómo lucía hace cuatro años. Tras aclarar que no se ha inyectado nada en el trasero ni tiene cirugías plásticas, la chica del clima alentó a sus seguidoras a luchar por sus metas. Sin embargo, la mayoría destacó que lucía mejor cuando no tenía sus implantes y opinaron que el tamaño de su retaguardia no coincide con las proporciones de su cuerpo, ya que tiene las piernas muy flacas. Por su parte, Almacero sorprendió a sus admiradores al compartir una foto con la que demostró que no solo posee un indiscutible talento, sino también unas curvas de infarto. Además de probar que no tiene nada que envidiar a una jovencita como Janet García, comprobó que sus admirables atributos son 100% naturales. A través de sus Instagram Stories, Almacero deleitó a sus fans al compartir una foto en la que luce su envidiable figura en un ceñido bikini, sin embargo, los dejó sin aliento al presumir su exquisita retaguardia mientras disfruta de un merecido masaje. Los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación y aprovecharon la sección de comentarios para señalar que posee unas esculturales piernas, mientras que la guapa expareja de Carlos Espejel se dio a la tarea de responder algunos mensajes de sus fans. Asimismo, un gran número de admiradores le pidió a Almacero que nunca se haga ninguna modificación, pues es una de las pocas estrellas que aún presume un envidiable cuerpo natural. ¿Y tú, a quién prefieres? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba y a mi Anet García, arroba alma barra baja cero. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!